Desde luego, hay que reconocer que una de las taras o rémoras que deja el haber sido comunista en la vida, que es un trance y una experiencia muy difícil de superar, es el escaso respeto a la democracia y a los derechos de la oposición. Usted me dice, dígame una sola diferencia con la oposición antes. Le digo una. Antes no se insultaba a la oposición en los plenos bajo la mirada complaciente de los concejales del gobierno. Antes no se trataba de intimidar a la oposición en los plenos de distrito. Esa es una de las diferencias. Pero, señor Valiente, hay más. Y cuando la señora maestre dice que hay que expulsar al Partido Popular de las instituciones, no lo dice porque quiere ganarnos las elecciones, sino porque quiere expulsarnos a nosotros, a nuestras ideas y a nuestros votantes. Y eso jamás había pasado en un ayuntamiento. Nosotros podríamos preguntarnos qué legitimidad tiene el gobierno municipal para hablar de derechos humanos si el redactor del Plan de Derechos Humanos se postró en ojos el otro día en la Embajada de Cuba firmar el libro de condolencias del comandante Castro. Y deberían ver la foto que publicó el señor Valiente en Twitter porque tenía la cara de emoción ante el comandante. ¿Cómo pueden hablar ustedes de derechos humanos? Es que no sacan menos, no sé qué es lo que no es. ¡Ah! 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 ¿Cómo pueden ustedes hablar o tener legitimidad, señor Soto, para hablar de vivienda si el secretario general de Podemos es un vulgar especulador? Ah, no, perdón. Es una persona que obtuvo una diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta. ¡Disculpen! Eso sin comentar las prácticas del señor Echenique. Eso de pagar en negro al cuidador que tenía. Que eso, en palabras del señor Echenique, lo que conduce es a reflexionar sobre la aplicación de la ley de dependencia, no sobre su fraude. Ahora, le pregunto, señora alcaldesa, no me ha querido responder la señora maestre. ¿Es cierto que la delegación del ayuntamiento, parte de la delegación, se quedó en un hotel en Quito? ¿Qué voy a leer la publicidad que tiene en la página web? Las habitaciones son el epítome del lujo. Ollas, estufas, arte colonial y las antigüedades más extraordinarias cubren cada rincón. Como ha dicho usted antes, deben estar muy bien encajaditos en esas habitaciones. Hay que reconocerlo que deben estar ustedes muy bien encajaditos. ¿Es cierto que se han quedado en ese hotel en Quito? Un hotel exclusivo de únicamente cinco habitaciones, varios cientos de euros por la noche. Debían estar ustedes incomodísimos, pensando en los presos del CIE de Aluche, la verdad. Debían estar ustedes incomodísimos. Señora alcaldesa, usted, que es la campeona de los derechos humanos, que tiene una superioridad moral insultante respecto de estos pigmeos de los derechos humanos, ha conseguido, y voy a utilizar la misma expresión, el epítome de la defensa de los derechos humanos. Que por primera vez en Madrid hubiera una alcaldesa en funciones condenada por un delito contra los derechos humanos, por un delito contra la libertad religiosa. ¡Enhorabuena, señor alcalde! Y hemos sabido también en este mes esa política de desmemoria histórica. Esa política que consiste en hacer un memorial homenaje a las 2.500 personas que fueron fusiladas en la represión franquista entre 1939 y 1944, de las cuales 335 personas tenían las manos manchadas de sangre por haber participado en cualquiera de las cientos de checas que había en la ciudad de Madrid. Y es que, señora alcaldesa, las víctimas no pueden ser equiparadas a los verdugos. Las víctimas no se pueden equiparar a los asesinos, a los violadores, a los torturadores, que es lo que pasaba en las checas de Madrid. Deje y abandone ya su relato de buenos y malos. No fue una guerra entre buenos y malos, fue una guerra entre hermanos. Y lo que hay que espelar es al espíritu de reconciliación. Los madrileños a ustedes le podrán perdonar su deshonestidad que la tienen a raudales, le podrán perdonar su incapacidad de gestión, su ineficacia. Pero ¿saben lo que no les van a perdonar? Que los tomen por imbéciles. Eso es lo que jamás, señora maestra, le van a perdonar. No les van a perdonar que cuando pillan a Pablo Echenique pagando en negro ustedes digan que es un debate maravilloso para hablar de la ley de dependencia, que cuando pillan a Íñigo Errejón con la beca Black que es un debate para hablar de la universidad, o que cuando a Pablo Iglesias le cogen una sociedad offshore demanda al medio de comunicación. Y cuando ustedes están imputados y tienen un código ético, no les van a perdonar que les trante como imbéciles diciendo que lo que están es persiguiéndoles por perseguir la corrupción, señora maestra. Es que no, francamente, no sé qué hacer con usted. Y es que los madrileños y el conjunto, los españoles, están hartos de ustedes. Están hartos de su equidistancia. Están hartos de que pongan en duda el orden constitucional. Están cansados de que pongan en duda la unidad de España. Están cansados de que hayan sido los principales cómplices del proceso independentista y legal catalán del cual usted se mostraba tan orgullosamente equidistante, señora maestra. Porque Podemos se va a transformar en pudimos. Visto la encuesta que hay hoy mismo en el mundo donde pierden ustedes la cuarta parte de los votos. Y por eso Pablo Iglesias, su líder político y el de la alcaldesa, ha pasado de gritar Vizca, Cataluña libre y soberana, a decir que interviene Podemos Cataluña. La señora maestra, que en su trayectoria se califica ella misma por dos circunstancias, partisana y politóloga. Oiga, pues para ser partisana se embolsa usted 93.000 euros al año. No he visto una partisana más aburguesada que usted, desde luego. No he visto una más aburguesada que usted, señora maestra. Y politóloga, politóloga, claro, si tenemos en cuenta que viene del mayor, permítame que lo diga, estercolero intelectual y político que ha habido en este país, que son las clases del señor Iglesias y el señor Monedero en Somosaguas. El mayor estercolero intelectual y político que ha habido en este país. Eso sí, fíjese, la Constitución es tan amplia y tan generosa que da cabida incluso a quienes como usted quieren acabar con esa Constitución e incluso le da un generosísimo sustento a la partisana de 93.000 euros al año. Pero a mí lo que voten ustedes, concejales de la Madrima, es indiferente. Me importa lo que vote la señora alcaldesa. Señora alcaldesa, dijo en una entrevista a Francisco Frutos, una izquierda seria y rigurosa de toda la vida no habría contribuido a que los independentistas se liaran la manta a la cabeza. El secesionismo se debería ver contenido desde la izquierda y sin embargo esta izquierda de Podemos, Ada Colau y Domènech se ha convertido en sus ayudantes, en unos palanganeros. Podemos ha contribuido al crecimiento del independentismo. Y señora alcaldesa, tiene usted dos opciones. Una, seguir del lado de Pablo Iglesias y Ada Colau o ponerse del lado de Nicolás Sartorius y Francisco Frutos. Ponerse de la izquierda palanganera oportunista que quiere romper la España constitucional o ponerse de parte de esa izquierda con la que usted compartió precisamente el antifranquismo. ¿Y sabe qué pasa? Que usted vino con la bandera de la regeneración ética. Con la bandera de la regeneración ética. Y yo no me congratulo, utilizando la expresión de la señora Causa Pie, pero no puedo negar que me da cierto regocijo ver cómo chapotea en el barro de su código ético. ¿Cómo cuando su código ético se lo tienen que aplicar ustedes mismos? Usted chapotea literalmente en el fango para tratar de salvar a sus concejales imputados, para tratar de desmontar que no están imputados, para tratar de desmontar que no se les leyeron sus derechos y tenían derecho a no declarar contra sí mismos. Y a mí me produce cierto regocijo. Porque cuando se dan elecciones de superioridad moral, señora alcaldesa, lo mínimo es aplicarse a uno mismo exactamente idéntico rasero del que pide aplicar a los demás. Iba a organizar usted un acto institucional de homenaje a los presos políticos venezolanos. De eso hace un año. ¿Qué sabemos de ese acto? Señora alcaldesa, ¿lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Le va a dejar hacerlo el señor valiente? ¿O no le va a dejar hacerlo el señor valiente? ¿De verdad es usted capaz de mentir a los ojos de los padres de Leopoldo López, prometerles que va a haber un homenaje a los presos políticos y no hacer ese homenaje a los presos políticos? ¿Esa es la palabra y el compromiso de la alcaldesa de Madrid? ¿Esa es la palabra y el compromiso de Manuela Carmena? Por eso se lo digo, señora alcaldesa. A mí, que nos abronque, que nos sermonee o que nos dé mi día, me es indiferencia. Lo que de verdad me preocupa es que el personaje de Manuela Carmena ha sido la gran estafa para los ciudadanos de Madrid. Muchas gracias. Lo que no entendemos es por qué no ha habido una pancarta. Yo ayer estaba en Cibeles, en el acto del Ayuntamiento de Madrid, miraba hacia arriba y veía la pancarta de Refugees Welcome. No tenemos nada contra esa pancarta. Si la quieren colocar, que la coloquen. Pero ¿por qué no han podido colocar una pancarta de Miguel Ángel Blanco? Símbolo de la unidad de todos los españoles y de todos los demócratas frente a la barbarie asesina de ETA. A todos nos unió hace 20 años, a todos nos tiene que seguir uniendo la figura de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo. Por eso nosotros sí colocamos esa pancarta y esa imagen de Miguel Ángel Blanco en Mayor 71, que es nuestro edificio donde trabajamos todos los grupos de la oposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!